Participando en una fiesta popular, una fiesta que es del pueblo y que no solamente trasciende el puerto de Santa Cruz, tenemos representantes de las distintas localidades y me parece que esta fiesta nos une y nos da identidad como provincia, como santacruceños. Y nosotros aprovechando y podiendo entregar distintos aportes que hacen a la política social que llevamos a cabo dentro del ministerio, que claramente tiene que ver con el fortalecimiento familiar, con el tema de seguridad alimentaria, con el acompañamiento de algunas familias que están en una situación de criticidad social y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Una inversión que en esta oportunidad es casi de 1.200.000 pesos, pero venimos haciéndolo mensualmente y desde el primer día desde que asumimos las gestiones trabajando en conjunto y articuladamente con el municipio de Puerto Santa Cruz. Me parece que la presencia de nosotros como gobierno provincial y sobre todo la presencia de mi caso como Ministerio de Desarrollo Social es clave para que las políticas activas de desarrollo estén llegando a cada uno de los lugares como corresponde. Acá hay dos modelos de política social. Una que tiene que ver pensando en los derechos y garantizando que se puedan cumplir los derechos o en una política compensatoria que aquel que nació pobre tiene que vivir pobre, sentirse pobre y no puede crecer. Nosotros lo que buscamos es al contrario, que todos tenemos que tener oportunidades, ejemplo, no solamente del acompañamiento del ofertamiento familiar, sino también de los emprendimientos productivos y lograr que cada vez haya mayor inclusión en nuestra población. Seguro, Ministra, obviamente es importantísimo el trabajo articulado entre lo que es el gobierno de la provincia y los distintos municipios, no solamente acá en la localidad de Puerto Santa Cruz, sino también en el resto de las localidades. Sí, la verdad es que justo hoy, yo estoy acá, pero tengo equipo que está en zona norte. Ayer se hizo en Caleta Olivia un encuentro deportivo que tiene que ver con decirle no a la violencia de género, donde participaron más de 11 clubes deportivos. Estamos trabajando en La Cuenca, en Río Turbio y en 28 de noviembre también con distintas políticas de acción de nuestro ministerio. La idea es que seamos un ministerio que esté presente en cada uno de los lugares y que la mejor respuesta que podemos dar es de acuerdo a cada una de las realidades. Yo no puedo definir la política social sentada en mi escritorio, lo tengo que hacer recorriendo los distintos puntos de nuestra provincia. Bien, y este tipo de festivales que se hacen y mucho acá en la provincia de Santa Cruz también sirve para acercarse justamente y palpar en situ la situación. Sí, además nosotros tenemos acá un stand que estuvo participando en la fiesta donde el eje fue conocer tu derecho. Cuando uno conoce los derechos los puede defender. Entonces lo que estamos trabajando es conociendo los derechos desde los más chicos hasta los más grandes. Así que la idea claramente es fortalecer la familia, fortalecer las oportunidades, fortalecer el empleo con identidad propia.